Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Todas las personas perdemos pelo entre 70 y 5 cabellos cada día. Pero claro, cuando esta cifra se supera y no vuelve a nacer el pelo, empezamos a preocuparnos y ya estaríamos hablando de alopecia. Para hablar de este trastorno que nos preocupa a muchos, tanto a hombres como a mujeres, nos acompaña hoy la doctora Dolores Sánchez Aguilar, dermatóloga de H.M. Rosaleda. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Un problema que nos afecta a todos, a hombres y mujeres, pero bien es cierto que siempre pensamos en un hombre, ¿no? Cuando, por ejemplo, pensamos en la calvicie. Nos viene más a la cabeza. Es mucho más frecuente. Valga la... Realmente es mucho más frecuente. La pérdida de pelo, lo que es la alopecia androgénica, es más frecuente en los hombres que en las mujeres. También se ve en las mujeres y sobre todo en mujeres menopáusicas. Pero es mucho más frecuente en los hombres. Mayor incidencia. En alguna ocasión tienen ellos más patología. ¿Causas de este problema? Pues la alopecia androgénica o androgenética masculina o femenina tiene, como su nombre indica, factores genéticos. Es decir, generalmente los pacientes, sus abuelos, sus tíos, primos, el entorno familiar ya padecen de este problema y además tiene factores hormonales. ¿Por qué se produce? Muy resumido es el efecto de las hormonas masculinas sobre el folículo piloso del pelo. Las hormonas masculinas, los andrógenos, tienen un efecto sobre el pelo de la cabeza que actúa en el folículo del pelo de una manera que hace que éste se caiga. En cambio, cuando actúan sobre el folículo del vello que tienen a nivel corporal, hace que éste crezca. Los hombres que suelen tener alopecia androgénica suelen ser bastante velludos. Ah, qué curioso. Es muy frecuente. Pues eso no lo sabía. Es más frecuente. Sí, es lo más frecuente. Los andrógenos tienen un efecto diferente dependiendo que actúen sobre el folículo de la cabeza o sobre el folículo de otras zonas de la superficie corporal. Tenemos también otros tipos de alopecia, ¿no? En la que los factores hormonales ya no juegan un papel tan relevante. Evidentemente. Una clasificación muy sencilla es dividir las alopecias en alopecias cicatriciales o alopecias no cicatriciales. Dentro de las alopecias cicatriciales, pues hay algunas enfermedades en la piel como pueden ser lupus cutáneo crónico o el líquen plano pilar o una alopecia que ahora cada vez vemos con más frecuencia que seguro que a muchas mujeres preocupa porque en este caso sí es más frecuente en las mujeres es la alopecia frontal fibrosante. Hace unos años la incidencia de esta patología era muy escasa y ahora la vemos con cierta frecuencia. Y en estos casos se produce una destrucción del folículo. Ese folículo se ha destruido y no vuelve a salir. Y en cambio hay otras alopecias que no son por destrucción del folículo. Se pone más pequeñito, se hace más pequeñito, se miniaturaliza. Por ejemplo, la alopecia androgénica o por ejemplo la alopecia areata. La alopecia areata en claros, gente que pierde el pelo en forma de parches o a veces de forma difusa y se produce por un mecanismo inmunológico. Y luego puede haber pérdidas de pelo, alopecias en relación con otras enfermedades dermatológicas. Pero entre todas ellas la más frecuente es la que decíamos, la alopecia androgénica. ¿Existe algún tipo de síntoma? ¿El cuerpo nos avisa de alguna manera antes de que el pelo caiga o no? No, no tenemos ningún síntoma. No aparece ninguna sintomatología ni a nivel local. ni a nivel sistémico. Es verdad que lo que notamos es que el pelo cae, vamos perdiendo densidad. Pero el pelo no es igual dependiendo de la edad. El pelo va cambiando. No es igual el pelo de un bebé en la densidad de folículos, en el tipo de pelo que es un pelo más finito, como puede ser un adolescente, un adulto joven o una persona en la edad madura. Vamos perdiendo densidad todos con los años, pero esto es fisiológico, no siempre tiene por qué ser patológico. Pero la caída o la pérdida de pelo no se diagnostica más que con esa pérdida de densidad o una mayor caída sin una reposición. A veces se acompaña de dermatitis seborreica, un poquito de caspa, un poquito de eritema, y esto sí que produce sintomatología, sí que produce picor, pero es la dermatitis, no la caída del pelo. No la caída del pelo. ¿Cómo hace el diagnóstico cuando una persona llega a su consulta preocupada por el aspecto de su cabeza, porque ve que ya no es igual y teme quedarse calvo? Lo primero que hacemos es una historia detallada, porque a veces la gente viene sumamente preocupada, tú exploras, exploras el cuero cabelludo, valoras la densidad de pelo en diferentes localizaciones, en vertes, en región temporal, en región occipital, haces una cosa que es muy sencilla, la pilotracción, traccionas del pelo, ves si el pelo realmente te está cayendo, porque a lo mejor es verdad que tiene una cierta caída de pelo, pero entra dentro de la renovación habitual, pero vemos si hay una atracción positiva, y después otra cosa que hacemos es explorar, y ahora disponemos de un aparato, en dermatología hasta hace unos años no teníamos mucha tecnología, pero ahora no solo han venido los láseres y otras cosas, sino que disponemos de un aparato que es el dermatoscopio. El dermatoscopio es un aparato que empezamos a utilizar, tiene una luz, una luz LED y una lente, y empezamos a utilizarlo para diagnosticar algunos tumores cutáneos, pero también lo hemos aplicado a la tricología, y entonces nos ayuda, vemos una serie de signos y síntomas que nos ayudan a ver, pues esto, independientemente de otros factores, o asociado a otras exploraciones, pues es una alopecia androgénica, o es una alopecia frontal fibrosante, o es una tricotilomanía, o es una alopecia areata, es decir, hay unos signos en tricoscopia que además es muy sencillo de hacer, no es más que aplicar esta luz en el cuero cabelludo, y nos puede, en algunos casos, es esencial para ayudarnos en el diagnóstico. A veces se pueden plantear dudas, y a veces tenemos que llegar a hacer una biopsia, pero esto va a ser excepcional. Qué bien que la tecnología también llegue a poder diagnosticar un trastorno como este, imagino que el tratamiento también es diferente en función de la alopecia, o algunas ya simplemente no tienen ningún tipo de tratamiento. Las alopecias cicatriciales, dependiendo de lo que se trate, si es una cicatriz por una quemadura en cuero cabelludo, no va a tener ese pelo, no va a repoblar. Si lo que tiene el paciente es una alopecia cicatricial, porque tiene un lupus o un líquen ruber plano pilar, tendremos que tratar la enfermedad de base. El pelo que se haya perdido, el folículo que se ha destruido, no se recuperará, pero procuraremos que no siga perdiendo. Y después, centrándonos un poco en la alopecia androgénica, que es la más frecuente, quizá hoy en día disponemos de tratamientos, y disponemos de tratamientos eficaces con una buena base científica, es decir, tratamientos que han pasado todos aquellos estudios que sigue cualquier otro medicamento para tratar otra patología. Hay tratamientos que son tópicos, fundamentalmente el minoxidil, y tratamientos por vía oral, como son la finasterida o la dutasterida. Se pueden aplicar algunos en hombres y mujeres, otros solo en hombres, están aprobados, aunque también se pueden utilizar en mujeres en edad posmenopáusica. Y cada vez vamos avanzando más, y vamos conociendo más, y vienen nuevas posibilidades de tratamiento de la alopecia androgénica. El diagnóstico precoz, iniciar precozmente un tratamiento, siempre va a ser más favorable, porque lógicamente no es lo mismo empezar a tratar un grado de alopecia ya avanzada, que un grado de alopecia incipiente. Y, por supuesto, siempre se puede recurrir al implante capilar que se irá asociando o no con alguno de estos tratamientos tópicos. Y quizá desterrar algunos mitos. Sí, ¿no? Como, ¿cuál es esto de que no puede uno lavarse el pelo diariamente? ¿Que si llevar gorro influye o no? Algunos alimentos, no sé si eso también es un mito, o puede realmente ser beneficioso o perjudicial, ¿no? La ingesta de uno u otro, no lo sé. La dieta equilibrada siempre es buena para la piel. Es totalmente maravillosa. Hacer una dieta equilibrada, fruta, verdura, pescado, es estupendo. Hay que reconocer que hacer una mala dieta puede influir y favorecer la caída del pelo. No va a tener influencia en cómo va a evolucionar una alopecia androgénica, pero, por ejemplo, personas que tienen anorexia nerviosa o que tienen déficit de alimentación, sí que pueden tener pérdida de pelo. De hecho, en algunos casos, nosotros, dependiendo de la historia que nos cuenta el paciente, siempre hacemos estudios analíticos para ver si tienen alguna pérdida. Por ejemplo, muy típico en las mujeres. Las mujeres en edad fértil, que tienen la menstruación, con frecuencia, en algunas de ellas, hay niveles bajos de hierro. Pues en los niveles bajos de hierro, a veces pueden favorecer una pérdida no muy llamativa, pero una pérdida crónica. Entonces, esta alimentación sana puede influir, aparte de los suplementos vitamínicos que demos. Las personas que padecen una anorexia nerviosa, uno de los síntomas que van a tener es que pueden perder más pelo del habitual. Pero después, otros mitos. Lavarse el pelo no hace que caiga, ni muchísimo menos. Lo que sucede es que probablemente mucho del pelo que iba a caer a lo largo del día, con el acto de lavarnos el pelo, va a caer de manera agrupada. Entonces la gente dice, no, yo no me lavo el pelo, es que cuando me lo lavo veo la bañera llena de pelo. No, pues probablemente el pelo que iría a caer a lo largo del día se ha caído con este gesto. Es lo mismo tener el pelo largo que el pelo corto. Efectivamente. Porque un cabello largo, lógicamente, cuando cae, abulta muchísimo más. Muchísimo más. Y parece que hay, no sé, para hacer una peluca. Efectivamente. Pero no. Pero no es así. Después, lavarse el pelo es correcto. Y además, si el paciente tiene alopecia androgénica, pero a su vez tiene un poquito de dermatitis eborreica, lo que tiene que hacer es lavar el pelo. La buena higiene es correcta. Y además, con respecto a los tratamientos que decíamos antes, por ejemplo, champú anticaída. El champú no se absorbe. El champú no influye en la caída de pelo. El tratamiento que tenemos que hacer para tratar la alopecia androgénica, que es la que estamos hablando, por ser la más frecuente, tiene que ser algo que llegue al folículo del pelo, que está más en profundidad. El champú es un producto de limpieza que se queda simplemente en el cuero cabelludo. Con su estructura química, no se va a absorber. Con lo cual... Puede ser beneficioso, porque si tenemos dermatitis eborreica, controlar la dermatitis eborreica, que se puede controlar perfectamente con un champú adecuado, nos va a ayudar a que el pelo se caiga menos, porque va a controlar la dermatitis eborreica, pero no va a controlar la alopecia androgénica. Y entonces, las lociones que hay para aplicar en el pelo, que dicen que es un anticaída también... Esas son correctas, porque están formuladas de una manera que son capaces de atravesar la epidermis y la dermis y llegar al folículo. Algo que llega por vía oral o algo que llega por vía atópica, pero algo que se pueda absorber. Por definición, el champú no se absorbe. Y por otra parte, ponerse un gorro... El pelo puede estar más o menos sucio si no se ventila, pero no va a hacer que caiga más. Bueno, ya hemos desterrado unos cuantos mitos. Hemos aclarado también que no tenemos por qué ir a comprar champú anticaída, que eso al final no nos va a... Pueden ser coadyuvantes, pero no es el tratamiento de elección. Hay que... Puede ayudar a controlar, tener el pelo más brillante, tener el pelo más voluminoso, ayudarnos a controlar la dermatitis eborreica o si tenemos una psoriasis de cuero cabelludo, pero el champú no va a hacer que el pelo deje de caer ni que el pelo salga. ¿Podemos prevenir de alguna manera o no? Depende, depende. Hablar en genérico de todas las alopecias es muy complicado. Vamos a centrarnos en la alopecia androgénica. Lo fundamental es el tratamiento precoz. Es mucho más fácil tratar una alopecia incipiente que está comenzando con un grado 1, un grado 2 o un grado 3 que si nos vamos con una alopecia a un grado 7. Realmente es mucho más complicado porque hay una parte de esa alopecia que no se va a recuperar. Entonces, prevenir, prevenir es el diagnóstico precoz y comenzar precozmente con los tratamientos adecuados, pues a lo mejor empezar con un tratamiento tópico en las fases incipientes, pues es lo ideal. Hay que saber otra cosa. El tratamiento de la alopecia androgénica y me centro en esta por su frecuencia es un tratamiento que es eficaz mientras lo utilizamos. ¿Vale? Muchas veces. Un tratamiento tópico, por ejemplo, el minoxidil que es un tratamiento que se ha mostrado francamente eficaz para controlar la caída del cabello no en el 100% de las personas pero en un gran número de ellas, sí. Su aplicación tópica frena la caída, en algunos casos incluso puede ayudar a que el pelo vuelva a salir pero frena la caída. Vale, perfecto. Pero si lo dejamos de utilizar el pelo volverá a caer. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a tratar una alopecia al paciente le tenemos que decir ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué es lo que te importa? Porque a lo mejor alguien con 22 años está dispuesto a, en ese momento, hacer un tratamiento pero cuando va a llegar a los 40 ya se ha cansado. Pues ahora no me importa tener calvicie porque la calvicie como bien decías al principio en los hombres es algo muy, muy, muy asumido. De hecho, no tenemos más que pensar como las canas igual. Como las canas no tenemos más que pensar en cuántos deportistas famosos se afeitan la cabeza y están estupendos y maravillosos y actores que se afeitan la cabeza. En cambio, en las mujeres quizá tenga unas connotaciones mucho más importantes. Alguna cantante famosa en algún momento se afeitó la cabeza pero luego se volvieron a dejar crecer el pelo. Es más difícil en una mujer. Por eso es muy importante empezar pronto con el tratamiento. Es muy importante como dice la doctora Sánchez Aguilar empezar pronto con el tratamiento y también es importante no preocuparnos demasiado lo justo aunque ya sabemos que eso es difícil así que ya saben para cualquier duda tienen a su disposición a la doctora Sánchez Aguilar en H.M. Rosaleda como siempre H.M. Rosaleda H.M. la esperanza siempre a la vanguardia y siempre teniendo muy en cuenta al paciente sin duda lo más importante.